Les agradezco que puedo compartir mi historia con ustedes, una historia muy personal, fuerte, bella a la vez porque esta historia me acercó más a Dios y entendí que no hay que jugar a Dios, nosotros no somos Dios, Dios decide y Él sabe cuándo se puede llevar a las personas, Dios tiene su tiempo, sus tiempos perfectos y eso lo aprendí con esta experiencia y mi experiencia es que mi papi se enfermó de cáncer y todos creíamos que se iba a poner bien, que se iba a mejorar, pero resultó que ya estaba invadido en cáncer, tenía un tumor gigantesco y ya no se pudo mejorar, entonces se empezó a apagar poco a poco y el doctor me decía que ya faltaba poco para que mi padre falleciera. Me recomendaban, sí, sí, quítale el oxígeno, quítale el suero, porque de esa manera lo ayudamos a que muera más rápido. Y yo, ¿cómo? Sí, sí, para que no esté sufriendo y ya se vaya más rápido, no vamos a ayudarlo, hay que ayudarlo a que se vaya rápido y esto fue sugerencia de varias personas. Obviamente fue una cosa inmediata que sentí en mi corazón, en mi estómago, de que no estaba bien, de que no era correcto. ¿Quién soy yo para apurar la muerte de alguien? ¿Quién soy yo para desconectar a mi papá? Yo no soy Dios para decidir cuándo mi padre va a morir. Y inmediatamente dije no, no, mi papá va a morir de una manera digna, con su suero, con su oxígeno, porque yo no soy quién para quitarle todo. Todos fuimos, entramos al cuarto de mi papá, yo me despedí de él, aunque él estaba inconsciente. Todo el mundo iba y se despedía de mi papá, decíamos, bueno, ya a lo mejor si nos despedimos la familia, él se va a ir en paz. Pues no se iba y yo decía, bueno, ¿qué está faltando? Algo está faltando aquí. Y de pronto yo no sé cómo no se me ocurrió, cómo no lo pensé antes, mi mamá. Mis papás llevaban 25 años de divorcio y le hablo a mi mamá, mamá, tienes que venir a despedirte de mi papá, por favor. Vente aquí a Cuernavaca, ella estaba en la Ciudad de México, vente a despedir de él, porque algo me dice que es eso, eso es lo que falta. Pues mi mamá viaja a Cuernavaca, entra al cuarto a solas con mi papá y me cuenta mi mamá que ella le dice a mi papá, perdóname por todo y te perdono por todo lo que me has hecho y te quiero pedir perdón por todo. Y era eso. Después de que mi mamá sale de ese cuarto, mi papá fallece. Era eso. Mi padre tenía que despedirse de mi mamá. Desde el niño en el vientre, hasta el niño abandonado en la guerra, del embrión al anciano. Soy Karim Lozano y estoy a favor de la vida. I am whole life. Gracias. 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 Gracias.